Carmen Rosa Breñas Pampas perdió la vida a recibir un disparo en la espalda. El hecho ocurrió en la calle Jauja con el Girón Aviación, en el asentamiento humano Víctor Manuel Valdonado Vegaso. Eran las 4 de la tarde de este sábado, ella se dedicaba a la venta de pollos y regresaba del mercado a su casa, en compañía de su esposo. Sin embargo, a pocos metros de llegar a su casa, ambos fueron interceptados por cuatro delincuentes, tres de ellos a bordo de un motocar y el cuarto en una motocicleta. De repente baja uno de ellos del vehículo trimóvil, procede a arrebatar a la agraviada un promedio de 4.000 soles, pero luego darle un disparo a la espalda. Enseguida los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, mientras que el esposo de Carmen Rosa procedió a llevar la emergencia al Clas Nuevo Bolognesi, ubicado a escasos metros del lugar del crimen. Sin embargo, Carmen Rosa perdió la vida en el trayecto. La bala había perforado uno de sus pulmones. Su cuerpo fue levantado por su propio esposo, quien recibía muestras de apoyo de los vecinos y a la vez pedían justicia. El cuerpo de esta comerciante fue llevado a la morgue del Ministerio Público para la necropsia respectiva. Al lugar del crimen también llegaron peritos de criminalística para investigar lo ocurrido. Decenas de personas se congregaron en la zona para pedir mayor seguridad y presencia policial. Guerra de nadie, porque ahora de frente van y te matan ya. Ya no hay respeto, ya no valemos nada ya. Y nuestras autoridades no dicen nada. Que vengan a poner, si es posible, un auxilio rápido o una caseta de la policía. Ahí tenemos en Maldonado, Vegaso. Mentalmente ya estamos hartos como vecinos todos acá. Que esto siga sucediendo, ¿no? Que cada día, todos los días sigan muriendo personas. Indicaron que Maldonado, Vegaso está sumida en la delincuencia, sin que las autoridades hagan algo por enfrentar el problema. Todos los días hay en Maldonado, Vegaso. Hay casas de jumones, hay delincuentes. Paran robando todos los días en las casas. Nos dejan vacío, venden droga. Pero aquí a la policía poco, nada le interesa. Ahora la policía está detrás de los autores de este crimen. Con la muerte de Carmen Rosa Breñez Pampas, ya son tres las mujeres que pierden la vida en manos de la delincuencia.